La clínica Briseño a la vanguardia de tu salud. Urología, este 4 de febrero, con el Dr. Ronald Retuerto Martí Corena, se brindará los servicios, consulta urología, cauterización láser de verrugas, circuncisión, cistoscopía, ecografía prostática, renal y testicular, examen de espermograma, peneplastía, alargamiento e engrosamiento del pene, vasectomía, tratamiento de enfermedades, balanitis, cálculos renales, cáncer de próstata, crecimiento de próstata, fimosis, infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, riñón, vejiga, próstata y testículos, verruga. Separe su cita con anticipación al 915-16-6283 o al 962-17-1252. Estamos ubicados en el Girón Jorge Chávez, 525 en la ciudad de Tocachi.